Esto es una compota de manzana. Lo que hemos hecho es solo cocer la manzana con azúcar, con agua y un poco de canela. Entonces queda todo el sabor realmente de lo que es la manzana. Procuramos tenerla en el mercado todo el año, pero Pink Lady en el hemisferio norte, en nuestra casa, se cosecha generalmente la última semana de octubre. La ponemos en el mercado la primera semana de noviembre y está en el mercado la manzana del hemisferio norte hasta junio. Entonces ya llega la manzana del hemisferio sur y entonces podemos suministrar la manzana prácticamente hasta que se cosecha la nuestra. Generalmente hasta septiembre, alargándola un poco hasta octubre. Sezioni, bitch, cerco in vano le stelle.